Chicas, vamos a comenzar este maquillaje Voy a estar utilizando esta paleta Y voy a tomar este color Que es un marrón Voy a colocar este color En mi cuenca O en el hueso Es un poco más Oscuro el color Pero lo vamos a aplicar de poco Y lo vamos a difuminar Pizar un color marrón más oscuro Que viene a ser este de acá Y lo vamos a poner Para darle un poco más de profundidad Más abajo Lo vamos a poner Y a la misma vez Que lo voy aplicando Lo voy a ir difuminando Ok, ahora voy a volver Con la primera sombra Voy a tomar también Un jumbo blanco Este de NYX Y lo voy a aplicar Aquí en mi párpado móvil O en la parte donde Quiera resaltar este color Ahora con una brocha Lo que voy a hacer es Marcarlo como yo quiero O sea, yo lo voy a marcar De esta forma Ovalada Así Y ahora voy a tomar Esta paleta De Beauty Factory Y voy a tomar El celeste más claro Que es este de aquí Y lo voy a aplicar Con esta brocha normal Y vamos a comenzar A ponerlo A toquecitos Bueno, ya que tenemos Este color Voy a estar utilizando Este delineador De Sigma Es un negro 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 Mate Y vamos a hacer Un delineado Creo que no lo voy a hacer Largo esta vez Y así es que sobra Calgo acá No se preocupen Lo limpian Vamos a Hacerlo algo así Acá ya que tenemos Nuestro delineado Voy a estar utilizando Este lápiz blanco Es de la marca Dodo Y vamos a aplicarlo En la línea del agua Voy a usar Voy a usar también Este color Es de la misma marca Y le voy a poner Adentro también Utilizar los colores oscuros Que utilicé aquí Pero esta vez Aquí lo voy a Utilizar un poco Más intenso Hacemos acá En el otro ojo Esta sombra pigmenta muy bien Solamente que antes Agarré poquito Nada más Ahora voy a estar Utilizando Estas pestañas De Melia Lashes Y son unas pestañas Súper Súper Bonitas Miren Ok Vamos a poner ahora Este súper Pestañón Miren Vamos a pegar Vamos a acomodarlas Vamos a acomodarlas Wow Parece Se ven Unos súper ojotes Bueno Voy a estar utilizando Esta Mini paletita De Deficience formula Y voy a estar Utilizando Hay un color Como dorado O puedes utilizar También uno Que es más Plateado Depende de ti Cual te guste más Ok Le voy a poner Este doradito Este color Lo voy a jalar Un poquito Hacia adentro Hacia la sombra Dorada Este celeste Y ahora Voy a pasar Máscara Voy a utilizar Un color Piel En el hueso De la ceja Y lo difuminamos Igual Hacemos En el otro ojo Bueno Ahora voy a Hacer mi contorno Ya que tenemos Ya casi los ojos listos Y Voy a hacer mi contorno Y ya después Regreso con La transformación Completa Bueno El labial Que voy a estar Utilizando Es de OPV Y se llama Júpiter Y vamos a Ponerlo Es un poquito Oscuro Bueno chicas Eso sería todo Espero que les haya gustado Este maquillaje En tono Turquesa Bueno Aunque ustedes Pueden cambiar el color Si gustan Pueden hacerlo más claro O más oscuro También Estoy utilizando Este labial De OPV Que es un labial Oscuro Bueno Quise combinar Este Maquillaje De ojo Con esta sombra Con Este labial Que es más oscuro Bueno Ustedes lo pueden Poner más claro Pero Yo quise Hacerlo Un poquito Diferente El color Y bueno A mi me gustó Como ha quedado Esta combinación Espero que les haya gustado El labial Se llama Júpiter Es de OPV Y bueno Eso sería todo Chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Que Bueno Me están empezando a gustar Los labiales oscuros Y bueno Bueno chicas Espero que les guste Nos vemos hasta la próxima Y ya sabes que puedes Suscribirte al canal Puedes dejar también Tu petición aquí abajo Y en la cajita de información Puedes encontrar también Mis redes sociales Así que nos vemos Hasta la próxima Chau